Señoras y señores, este es el sentimiento, hecho canción en el Perú entero y para bancar producciones Para que me acostumbras de dormir en sus tranzas Para que me acostumbras de dormir en sus tranzas En las noches que tú me estás, como te extraño cariño mío En las noches que tú me estás, como te extraño cariño mío Para que, para que me acostumbras de dormir en sus tranzas Y en fin, eres un amor prohibido, la cuya no es tuyo, más dicha pasión Tan solo una pregunta, una pregunta mi amor Tan solo una pregunta, una pregunta mi amor Si tú me extrañas a mí, cuando estás lejos, cuando estás solo Si tú me extrañas a mí, cuando estás solo, cuando estás lejos Yo he perdido su cuerpo, no lo he perdido su corazón Por más lejos que lo lleves, él no dejará de quererme Ahora, muévelo, muévelo, muévelo Báilalo 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 Qué rico vacilón Así Así Eso Zapaté al corazón Zapatadito, zapatadito, zapatadito Arriba el callejón Arriba el callejón de Guaylas Arriba el callejón de Guaylas La cordillera blanca, la cordillera negra Anca, chancas, siempre con Marta González Arriba el callejón de Guaylas ¡Felicidades!